Ya, este es un video de cómo editar videos, unirlos, pegarlos, cortarlos y más. Para eso necesitan ir a su aplicación, yo uso esa. Esta. Se llama InShot. InShot y la pueden encontrar en... ...en la doble de... Esta es la que uso yo. Esta yo recorto imágenes. Hay un comentario mío, miren. Muy buena. Editor de video InShot. Entonces van... ...y la abren. Aparece esto, que es para tanto editar videos, fotos y hacer collage de fotos, claro. Pero ustedes van aquí, donde están los videos. Le ponen nuevo. Y esperan a que carguen. Aquí están todos los videos. Y yo quiero hacer uno de cómo extraer el plátano. Ya están grabados los videos. Entonces el basta con tocar una sola vez. Y en orden. Está ese primero. Puede ser. Y si dice nada, será este, será este otro. Lo mantienen apretado. Ya, aquí volvemos. Lleva solo los 15 minutos que les dije yo. Y lo tocan. Lo mantienen apretado. Ya, pues, entonces toman un cernidor, un colador, lo que tengan a la mano. Lo oprimen. Pues el otro y así, consecuentemente. Y así va a estar en orden. Entonces, ustedes van y le colocan aquí en el signo verde, que sale un ticket. Ahí está. Y ahí les va a salir el video copiado. Y pegado. Y aquí está la transición donde está pegado. Justo ahí, miren. Justo ahí. ¿Ven? Según el segundo video. Aquí va el tercero, miren. El tercero. Aquí está el cuarto, miren. Aquí está el quinto. Aquí carga un poquito. ¿Ven? Quinto. El sexto. Justo aquí, ¿ven? No se va a pasar solo. Ahí está el de bono campeón. Ya, y el agüita se le ha echado a los bolitos. Aquí le ponen todo mi amor, es un vuelto. ¿Ven? Entonces, si necesitan colocarle... Colocarle un texto. Por ejemplo, aquí. Le colocan texto. Le colocan 15 minutos al fuego. Le colocan ahí. Y ahí le sale cuánto tiempo quieren que mantenga en el video, ¿ven? Entonces, después van aquí y le colocan play. Esperamos 15 minutos. Ya, pues entonces lo colocamos en el fuego. 15 minutos. Hay que esperar 15 minutos. 15 minutos cuando ya empieza el video, que es poquita agua. Ahí se va a empezar a salir burbujitas y después ya se les habrá salido todo el potasio. Entonces, siguen adelante, siguen adelante. Y como ya está todo bien, todo genial. Le mandan ahí a guardar. Le ponen guardar. Y lo graban en la calidad que quieren. Yo le coloco 720, porque igual para que no pese tanto. Y tienen que esperar a que termine. Tienen unos minutos de acuerdo a cuánto dure el video. Entonces, simplemente hay que esperarnos a que termine. Igual no demora tanto. No demora tanto. Sí, Dios. No demora tanto. No demora tanto. No demora tanto. No demora tanto. Buenas, vecina. Ya le falta menos de la mitad ya. Buenas tardes. 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 Y favor de suscribirse, por favor, para seguir subiendo contenido y todas esas cosas. Sirve Caleta el apoyo. Y ahí ya va terminando ya, faltan 30 segundos, 29, 27. Bueno, tenés que tener paciencia, ¿no? Porque algunos videos pesan más que otros, otra vez tenés que esperar más que en otras ocasiones. Pero todo se hace con paciencia en esta vida. Y ya está terminando ya. Después de que se carga el video, de que se sube, se supone que empieza otro proceso. Que es como para publicarlo. Entonces, ahí también tenés que esperar un segundito. Pues le van poniendo actualizar a la página. Todavía ahí se comenzó el proceso. Yo creo que va en el internet de cada uno nomás. Entonces, ah, ven ahí está, 95% procesado. A veces en que salga y que te aparezca cuánto porcentaje lleva, ya va cargando ya. Entonces, bueno, ir actualizándolo, ¿viste? Y ahí ya está listo. Entonces dice, ya se puede ver, ya se puede ver este video. Entonces lo tocan. Y ahí va a salir en YouTube. Ya, ya, esta vez vamos a grabar cómo hacer té de plátano para extraerle el potasio a las cámaras de plátano. Entonces es un plátano que se convirtieron y lo sacamos, lo apartamos y lo tenemos que picar. Entonces le sacamos un cuchillo y lo picar. ¿Cuánto cuesta la minicón? 300 también. Y también tenemos los brazotes. Ok. No me pregunten cómo, pero ya tengo muchos armas. ¿Pero no? Vamos a formar las cosas. ¡Ay, Dios mío! A ver, la primera que prefiero probar, mira.